A pesar que el presidente Iván Duque diera marcha atrás en su cuestionado proyecto de reforma tributaria, el enojo aún se siente en las calles de Colombia. Las movilizaciones ciudadanas continúan en varias ciudades del país y el paro nacional convocado para el resto de días sigue en pie. Y es que el conflicto no solo se resume al rechazo de la reforma fiscal de Duque, sino a otras demandas que se han convertido en el grito de protesta en las calles. Aquí explicamos otros factores para entender por qué sigue protestando Colombia. Una reforma policial. El descontento a la reforma tributaria fue la punta del iceberg que desencadenó la ola de manifestaciones en Colombia, sobre todo en Cali y Bogotá. El gobierno de Iván Duque planteó la necesidad de esta reforma por el agujero que la pandemia ha dejado en las arcas del estado. Con ella esperaba recaudar 25 billones de pesos, que equivalen a 6.850 millones de dólares, 2.2 del PIB nacional. Pero los ciudadanos, especialmente las clases bajas y medias, consideran que el peso de estos nuevos ingresos estatales recaerá sobre sus hombros. Sin embargo, la desconfianza de los manifestantes hacia el gobierno sobrepasa el ámbito económico. Y es que el descontento se mantiene y manifiesta también hacia la fuerza pública, una institución clave en un país con 60 años de conflicto armado en sus espaldas. De acuerdo a cifras oficiales, hasta este martes, al menos 24 personas murieron. Más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. ONGs denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes y que las víctimas fatales superan las 30 personas. Las autoridades también registran tres policías heridos de bala. Así, lo que había empezado como una manifestación pacífica en rechazo a la reforma fiscal, ya retirada, se transformó en la protesta más grande contra el gobierno desde que llegó al poder en el 2018. Cabe recordar que en septiembre del 2020, el asesinato de 13 personas durante la represión policial de dos jornadas de protesta en Bogotá generó un debate profundo en el país. La necesidad de una reforma a la policía, que incluya el desmantelamiento del escuadrón móvil antidisturbios SMAD, encargado de reprimir las protestas. Y es que a diferencia de la mayoría de países, la policía en Colombia hace parte del Ministerio de Defensa y está estructurada su capacitación, lenguaje y objetivos para un contexto de conflicto armado contra un enemigo concreto, las guerrillas subversivas. Entonces, desde el punto de vista de los manifestantes, se espera una autoridad que no los trate de subversivos, sino como civiles con derechos democráticos y que esté sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes. 2. Manejo económico y reclamo de derechos El disparador fue el rechazo a la reforma tributaria impulsada por Duque, pero el abanico del descontento era más amplio. Por eso, no se imaginó luego de que el presidente anunciara que retiraba el proyecto impositivo. Los reclamos son diversos. Mejores de condiciones de salud, educación, seguridad en regiones, cese de abuso policial contra los manifestantes, entre otras cosas. Para los protestantes, el modelo económico de Duque no pudo frenar la desigualdad en el país, aquel que le ha permitido una estabilidad macroeconómica durante un ciclo, pero lo gradúa como el segundo más desigual de América Latina y el séptimo en el mundo, con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza el 42,5% de la población, según cifras oficiales. En los últimos días, las movilizaciones se han tornado mucho más violentas. Según autoridades de Colombia, detrás de los desmanes están desidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz firmado en el 2016, el ENN, la última guerrilla reconocida en Colombia y bandas narcotraficantes. Por su parte, Duque aseguró que abrirá espacios de diálogo para escuchar a los ciudadanos. El gobierno prevé 11 reuniones que comenzarán este martes con las Cortes, el Congreso, Organismos de Control y la Fiscalía, sin incluir todavía a los líderes de las protestas. Con la popularidad en picada de 33%, el presidente ha enfrentado protestas masivas desde el 2019, asediado por un descontento avivado por la pandemia en un país que sufre más de medio ciclo de conflicto armado. La economía colombiana goza de la confianza de los mercados financieros, pero las manifestaciones recientes han sacado a la luz una cara poco conocida del país, la de millones de personas que a diario hacen maniobras para sobrevivir, situación agravada por la pandemia del coronavirus.